está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Dígame, dígame, dígame usted. En el canal de los campeones, Luna TV, canal 53. Hoy es viernes, ahora que me doy cuenta, déjame ver, solo por curiosidad, aparte de, lógicamente, el saludo que tengo para todos ustedes, ya tengo los precios del petróleo a nivel internacional y debe haber preocupación seria en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y en el propio gobierno central y en breve estaré diciéndoles por qué. Pero antes quiero agradecer su sincera sintonía con nosotros, la compañía que a esta hora nos hacen para que podamos estar unidos todos los dominicanos que prefieren ver a esta hora nuestro programa, dígame usted, desde el canal de los campeones. Luna TV, canal 53, que en este año 2022 está obsequiando a todos ustedes nada menos que 12 televisores de 53 pulgadas de tecnología 4K. No lo olviden, obsequiamos 12 televisores 4K en el horario entre 8 y 9 de la noche correspondiente al programa Luna con el Pueblo. Gracias a todos los que nos sintonizan en sus hogares por medio de las prestadoras locales de telecables diseminadas en todo el país, al igual que el agradecimiento sincero a los que nos sintonizan tanto dentro de República Dominicana como en cualquier parte del resto del mundo, gracias al concepto globalizado de emisión a través de la red global del Internet. Eso ocurre a través de nuestra página web www.lunatv.de o no lo olvide, nuestra página web emite en HD en tiempo cuasi real toda nuestra programación de 24 horas en la dirección www.lunatv.de o del mismo modo que estamos dándole la bienvenida siempre a nuestro programa, a toda nuestra programación, a los amables televidentes que por medio de redes digitales, servicios de Internet, servicios de televisión digital nos sintonizan en cualquier parte del mundo por medio de otros servicios digitales que llevan nuestra señal hasta sus hogares o hasta sus centros de trabajo, al igual que hasta sus teléfonos, sus televisores inteligentes, sus Smart TV, sus tabletas, en fin, cualquier dispositivo electrónico que usted utilice para sintonizar la señal del canal de los campeones. Abrazos sinceros también a quienes ven en diferido o en tiempo real o cuasi real nuestra programación en cualesquiera de nuestros cuatro canales en YouTube que son nuestro canal primario Luna TV Canal 53 con nuestra programación segmentada por temas al igual que los canales Luna TV en vivo, Luna TV RD y Luna Azul TV. No deje de suscribirse a los mismos si así lo desea y también por favor marcar las respectivas campanitas para de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. disponibles desde este instante las dos líneas telefónicas que ponemos a la disposición de todos ustedes siempre que son el 809-226-3353 al igual que el 829-631-8822. Dos líneas telefónicas para que desde este instante toda República Dominicana, donde quiera que un dominicano se encuentre, es parte de la República Dominicana porque llevamos nuestro país a donde quiera que estemos. Así que espero que utilicen siempre el derecho que ofrecemos, la oportunidad diaria para que se expresen libremente. El petróleo, señoras y señores, en este mismo instante está a 109 dólares con 18 céntimos. Ahorita cuando busqué, cuando estaba saludando, el petróleo estaba a 108 con 80. Ha subido como 26, 20 más, 46 centavos en apenas 6 minutos. Va a bajar, tiene una tendencia a que podría solamente, bueno ahí bajó, bajó definitivamente. Se mantiene alrededor de los 109 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden subir los precios de los combustibles ya que la medida, una de las medidas anunciadas por el señor presidente Luis Abinadera a la Nación el pasado lunes, como medidas antiinflacionarias, fue que el gobierno absorbería los costos y que no variaría los precios de los combustibles si los mismos se mantienen entre 85 y 115 dólares el barril del crudo, tomando como referencia el de Texas. Ahí bajó a 109 con 6 y así se va a mantener. Y voy a mantenerme durante el programa informándoles el precio del crudo de Texas. Así que no inventes Ito Bisonó porque la palabra del presidente está empeñada. Esto es, dígame usted, saludos en Estados Unidos, allá en Florida, está nuestro querido colega y amigo Miguel Núñez. Qué bueno tenerte con nosotros, dígame usted, saludos cordialísimos. Sí. Buenos días, Benua, buenos días para todos los oyentes. Benua. Ajá, te escucho con gusto. Agárrate el pie, mi amigo ahí para el programa. Vete al paso, vete al paso. Tú sabes que yo estoy, que paro más sentado que de pie. Escucha eso. Ajá. Ahorita tenemos problemas con los derechos de autor de Juan Luis Guerra. No te voy a decir nada. Nada te voy a decir. Nada te voy a decir. ¿Cómo es que se llama ese tema de Juan Luis? El título de ese tema de Juan Luis Guerra, no me recuerdo. El costo de la vida, creo yo que se llama. El costo de la vida, el costo de la vida. Sí, sí, la gente le decía en reversa. Imagínate. Pero no, hay otro que se llama la Juan Luis Guerra, también. Ah, sí, 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 hay verdad, que es otro género musical, sí, sí. Un abrazo. Qué forma de comunicar. Y aquí posiblemente un extranjero no entienda lo que acaba de pasar. Pero todo dominicano entendió perfectamente cuál fue el mensaje. Emitido por medio de ese trozo, de esa canción de Juan Luis Guerra, el costo de la vida. Nada que agregar. Señores, 109 con 6 dólares. Esto va variando de centavo en centavo, a minuto a minuto. Es un seguimiento en tiempo real que a través de distintas redes, de distintas páginas especializadas en asuntos económicos, pues constantemente se va haciendo saber, se va emitiendo cómo van los mercados internacionales a través de las bolsas de valores, por medio de las cuales cotizan las petroleras, las principales petroleras del mundo. Señores, me imagino que ustedes saben a estas alturas del juego el grave problema en el cual se ha metido el presidente Abinader en Argentina por estar de gracioso. Como dijo un amigo de confianza, eso es lo que se llama una hipolitada. ¿A qué se refiere una hipolitada? Ustedes saben que el principal problema político que tuvo toda la vida y tiene todavía Hipólito Mejía, expresidente de la República, responsable de grandes errores en el actual gobierno, es que tiene la boca absolutamente suelta. Te irá por esa boca todo lo que piensa y eso le ha traído muchísimos problemas. Incluso en 2012, posiblemente aquello que le impidió llegar a la presidencia fue cuando acusó de ladronas a las sirvientas de República Dominicana, a las trabajadoras domésticas. No tengo ni que decirlo porque ustedes lo recuerdan, era el favorito para ganar, para ganarle a Danilo Medina. Aparte de que no quiso negociar con Leonel Fernández por muchos problemas que tiene y diferencias con Leonel Fernández y se le ocurre ya en la recta final de la campaña, con las elecciones casi ganadas en 2012, decir que las sirvientas se roban hasta la carne en las casas. Y eso le costó las elecciones y todo el esfuerzo de la militancia y el pueblo. Bueno, pues Luis Abinader ayer en Argentina se le zafa a decir junto al presidente, óyelo bien, junto al presidente argentino anunciando acuerdos de cooperación y negocios bilaterales entre Argentina y República Dominicana, se les suelta anunciar, óyelo bien, anunciar que a todo argentino que llegue a República Dominicana se le va a enseñar a bailar merengue gratis. Usted dirá, por eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo si no estuviésemos en medio de una pandemia donde tanto en República Dominicana como en Argentina se ha cobrado tantas vidas. Entonces una periodista famosísima allá en Argentina, tengo una prima en Argentina que estuvo comentando conmigo, déjeme buscar el nombre que definitivamente no lo recuerdo, Viviana Canosa, Viviana Canosa. No voy a emitir en nuestro programa ese video, lo considero de muy mal gusto, pero por amor de Dios, ¿cómo se le ocurre a Luis Sabinader saltar con esta payasada en Argentina en medio de un momento en que Argentina tiene una tensión? Miren en pantalla cómo está Argentina hoy, cómo tiene Argentina toda esta semana, el pueblo en las calles, óyelo bien, mientras Argentina arde en llamas, el pueblo, protestas en las calles, el pueblo está protestando, el pueblo protesta, óyelo bien, ¿por qué? Por un nuevo acuerdo del gobierno, firmado entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional que habrá de imponer una serie de situaciones de suma dificultad desde el punto de vista económico para los argentinos. Óyelo bien, el pueblo en las calles, el pueblo argentino en las calles, protestando, enfrentando a la policía por problemas graves económicos y el presidente Abinader, que entiendo, no tiene por qué saberlo todo, pero ¿y para qué lleva un equipo de trabajo? Tenía que decirle, no señor presidente, no salga con una payasada, que aquí a una hipolitada se la aplauden, pero con un pueblo en las calles por problemas de una firma onerosa con el Fondo Monetario Internacional, usted salir con esta payasada realmente cayó como cayó y le dijeron palabrotas, más se la dijeron al presidente de Argentina, como quien dice, ¿a qué trae usted este payaso cuando el pueblo tiene problemas? Señor presidente Luis Abinader, usted anda solo para allá y es que nadie mande una avanzada, en internet se ven todos los canales de televisión, primero mire a ver qué está pasando en Argentina para que no salga con una hipolitada como esa, yo no estoy de acuerdo con las expresiones tan descompuestas de la periodista esta, pero por amor de Dios, señor presidente, no nos haga pasar vergüenza, que eso fue lo que usted hizo allá. Saludos cordiales, aquí Luna TV, Canal 53. Buena. Viejito Arias. No lo digo yo. Te escucho. Que el presidente día así, con este reperpero que tiene el mundo, no podía mandar otro, como usted dice. No me diga nada. Porque me da, es que la vice hace papel, pero no es igual si se presenta cualquier cosa. Porque imagínese, en Argentina, están protestando. Es decir, que por ahí están reclamando. Imagínese, una firma con el Fondo Monetario Internacional, similar a la de 1984, que lanzó al pueblo dominicano a las calles, y salta a Binader con una hipolitada. Efectivamente, y después de eso, en Francia, le pregunté yo a un argentino, y me dijo, me iba a ir a Francia, le digo yo, dígame una cosa, ¿qué es Carlos Gadea allá? Y me dijo, no, Carlos Gadea allá, la canción de Carlos Gadea es el hino nacional. Eso es que no, eso es todavía, hoy había los años que tiene, que se demuestra. Un siglo. Y todavía se mantiene prácticamente como adelante. Sí, sí. Y ya para terminar, vamos a ver si esos platanos que ustedes venden, pero que se lo paguen. Por cierto, estuvo el subdirector ejecutivo de Inespre aquí temprano, nuestro querido amigo. Y la pena, ya hay tanta botella para nada. Bueno, vamos a ver en qué para la cosa, viejito Arias. Vamos a ver en qué para la cosa. Le tumbaron la llamada, las intervenciones. Siguen interfiriendo las líneas, que a nosotros eso solamente nos ayuda. A Binader está bien asesorado por Hipólito, y de ahí esa idea. Eso es algo que lo hacen en todos los resorts, en las áreas de animación. Ay, qué buena y oportuna esta llamada desde Mendoza, Argentina. Un dominicano nos habla desde Argentina. Dime, querido hermano, ¿te contrataron a ti para unos pasitos de merengue? No, 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 que la buena tarde, señor. A mí lo que me dio fue vergüenza ayer cuando vi esa vaina. Yo me imagino, los que te conocen como dominicano allá en Argentina, te dijeron, oye, che, sos boludo. No, 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 me dijeron, oye, me trajiste otro Alberto para acá, otro Kicillof. No, porque el gobernador de Buenos Aires, ahí está, de la ciudad de Capital, es apellido Kicillof, que también es de los Cristinitos, de la ordena. Ah, de Cristina. De Cristina Kirchner. Sí, sí. Y, ay, Dios mío, ese es más burro que la pata de un caballo. Ay, 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 ay. Y entonces viene Abinader a ser rapazada, igual que Alberto, porque Alberto es otro animal. ¿Qué cosa? Se mudó Gonzalo para acá. Qué bárbaro. Ah, ¿cómo, cómo? Se mudó Gonzalo. Se mudó Gonzalo. O sea que en Argentina ven lo de Abinader invitando a merengue gratis a los argentinos, cuando el pueblo protesta en las calles por la firma con el FMI, lo ven como otra, ¿cómo se llama? Como otro pen, como una pencada. Ay, 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 ay. Sí, no, pero la firma del FMI, la firma del FMI lo hizo Macri. Ok, pero ahora es que están viéndose los efectos adversos en la economía, eso es lo que entiendo. Exacto, se están viendo los efectos ahora, pero lo que está tratando de hacer el gobierno de Alberto, lo que pasa es que Cristina y el hijo están en contra de eso, porque lo que quieren es que se caiga el gobierno, para que salgan en el 23 y ellos y Máximo postularse como presidente en el 28. Oigan, qué importante es tener a una persona allá en el escenario. Esta persona que está hablando con nosotros es un dominicano residente en Mendoza, Argentina, y así nosotros podemos entender mejor el por qué cayó tan mal realmente la expresión del presidente Abinader, que usted diría, pero que tiene eso de malo, es que no se puede decir todo en todo momento, en todo lugar y en todo escenario. Exacto, entonces Máximo están haciendo sus libros aquí, pero lo que pasa es que cuando se habla que no se va a hacer el acuerdo, es para hacer los pagos, para que no lo digan, entonces pone presión en la tasa cambiaria. Entonces cuando dice que el acuerdo se va a implementar, baja el dólar. Pero Cristina está haciendo, entonces anoche mismo yo estaba escuchando a un politólogo acá hablando diciendo que aquí hay demasiados planes sociales, el 60% del producto interno se va en planes sociales. Por ejemplo, nosotros estamos más fuertes que aquí, los planes sociales se llevan más presupuesto incluso que en República Dominicana, si estamos hablando del 60% en Argentina. Pero esto hace que el ciudadano común en Argentina, entonces tenga un nivel de vida aceptable, entiendo. Pero Benoad, imagínate, aquí yo gano unos 700, 800 dólares y esos verdugos ganan casi igual que yo y no trabajan. Ah, no, así no. O sea, la gente se acostumbra a eso, un país no avanza solamente si se ve en el espejo del subsidio social en lugar de ofrecer el ambiente adecuado, las fuentes de trabajo y la estabilidad económica. Definitivamente, así se mantiene un mal, pero no se cura. Exacto, pero ya para terminar, Benoad, para no coger mucho tiempo. Claro, te escucho. Con respecto a esto, yo quiero saber que si nosotros los dominicanos tenemos que hacer lo que dicen los haitianos. Ahora estaba viendo unos videos que la frontera, los haitianos tienen bloqueadas las entradas con camiones porque es que hacen lo que ellos digan. Y el gobierno se baja los pantalones y se pone, ya usted sabe. Esa es nuestra realidad, mi querido hermano. Esa es nuestra realidad. Díaz Morfa, el ministro de Defensa, no ha dicho esta boca es mía. Ayer vi las imágenes de los camiones entropel, entrando los camiones de República Dominicana, o sea, los dominicanos que estaban en Haití, para que no los reventaran allá. No, 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 no hable de Díaz Morfa. Díaz Morfa y un perro virulata son las mismas. Ay, lo dijo, no lo dije yo, me lavo las manos y la boca. Bueno, bendiciones. No dejes de reportarte siempre con nosotros desde Mendoza, Argentina. Tengo a los chilenos, le ofrecerá una clase de bachata. El presidente Abinader nos dice, este amigo televidente, Ay, presidente, váyase al paso, no suelte esa boca como Hipólito Mejía. Ya usted vio cómo le fue en Argentina y como que ya está bueno para seguir pasando vergüenza. Y a propósito, el presidente, ustedes saben que asiste también luego de Argentina a Chile, a la toma de posesión del nuevo presidente chileno, que es Bori. Entonces, allí se ha encontrado incluso con el presidente de Ecuador, Lazo. Vamos a ver una imagen del presidente Abinader. Ahí está precisamente con Guillermo Lazo, entre República Dominicana y también Ecuador. Allí firmó un acuerdo aéreo entre ambas naciones. Yo no entiendo la necesidad porque hay reglamentaciones, hay relaciones bilaterales, pero me imagino que para hacer noticia, un acuerdo aéreo, que es necesidad de acuerdos si ya tenemos cielos relativamente abiertos con Ecuador. Pero vamos a ver, lo firmaron los cancilleres de República Dominicana, Roberto Álvarez por República Dominicana y Roberto Holguín por Ecuador. Pero ahí el presidente sale posando tras el acuerdo firmado en Chile, ya que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, también asiste, al igual que Luis Abinader, presidente de República Dominicana, a la toma de posesión del nuevo presidente chileno, el señor Boric. Vamos a darle tiempo y todo no puede ser negativo. Vamos a escuchar en qué consiste dicho acuerdo y de qué manera podría beneficiar, no necesaria y solamente al empresariado, sino también de qué manera nos estaría beneficiando nosotros como país. Saludos cordiales. En el aire, aquí Luna TV, Canal 53. Dígame usted. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con quién hablo y desde dónde, por favor? Juan de Massachusetts. Hola, Juan. ¿Cómo está usted? Cuéntenos. Qué bueno tenerle desde la costa nordeste de los Estados Unidos. Adelante. Con gusto. Le escuchamos desde Massachusetts. Cuéntenos. Dígame usted. Sí, sí. Usted está en el aire. Está en el aire. Adelante. Sí, sí. Allá firmó con Guillermo Lazo, el de Ecuador, un acuerdo bilateral aéreo. No sé qué porque tenemos relaciones bilaterales normales. ¿Cuál es lo que va para Chile? Ya está en Chile. Bueno, pues mira, ya hay un muchachito que trató la presidencia ahora. Sí, Boris. Le pregunte, ¿qué va a hacer Boris con la AFP? Él lo dijo, ya la va a... Esos servicios los van a pasar al Estado. Y aunque le cueste la cabeza. Porque él dice que es intrahumano. Eso, la seguridad social de allá, la AFP, la va a estatizar. Y ya está va a ser... Ya eso es lo que él va a hacer. Un chiquito que no tiene ni 40 años. Entonces... Aunque le cueste la... Aunque le arranque la cabeza. Eso es lo que él va a hacer. La verdad es que estatizar todo eso. Y quitarse de la mano a los empresarios. A los abusadores. ¿Y qué? ¿Abusadores? Ajá. ¿Qué cree usted? Oiga bien. Yo espero que... ¿Qué cree usted que le pasaría...? Si usted le pregunte eso, a ver que... No, no, pero oiga. Oiga, y si le enseñan un letrero que diga 30% AFP allá al presidente Abinadela, hará una mala sangre. Bueno, que le pregunte a ese... Ojalá le pida cómo él va a hacer eso. El muchacho dijo que sí, que eso va a pasar al Estado. Bueno. No se va a humanizar. No se sabe aquí que es peor. Porque oiga, si aquí pasa al Estado, no se sabe si la medicina sería peor que la enfermedad. Y yo creo que usted me entiende. Bueno, pero... A la mano de la gente, mi amigo. Es a la mano del pueblo. La gente que guarda su dinero. Para eso están los bancos y las cooperativas. No hace nada, ¿está? Esa es la que nos toca a nosotros. Ahí que tiene que estar todo cuarto. Bueno. Pues le agradezco siempre su sintonía y sus reportes y participaciones desde Massachusetts, allá en los Estados Unidos. Queda contigo. Tenga un feliz fin de semana. Señores, vamos a pasar a la pausa comercial. Pero primero quiero recordar, como de costumbre, que Hacienda Biológica Virginia cosecha y comercializa el mejor plátano criollo orgánico de la República Dominicana y los mejores limones persas del país, también orgánicos. Hacienda Biológica Virginia es Orgullo Agrícola de la República Dominicana y está en el teléfono 829-648-8589. No lo olvide, Hacienda Biológica Virginia, el mejor plátano criollo orgánico del país, en el teléfono 829-648-8589. Y Fausto Picaderas ofrece delicias para toda ocasión. No lo olvide, Fausto Picaderas con servicio a domicilio en el 809-671-1634, aquí en Gurabo, Santiago. Estoy repitiendo el número de Fausto Picaderas. Es 809-671-1634. No olvide, amable televidente, que en este año el canal de los campeones, Luna TV Canal 53, les obsequia nada menos que 12 televisores de 53 pulgadas, tecnología 4K. No olviden sintonizar entre 8 y 9 de la noche el programa Luna con el pueblo para que puedan inscribirse y optar por uno de esos fabulosos televisores. Por favor, ahora les invito a permanecer en sintonía con nosotros, ya que retornamos en breve con Dígame Usted, aquí en Luna TV Canal 53, canal de los campeones. Así que no se marchen, aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Dígame usted, dígame usted.